Con un ex-árbitro de primera y de segunda división que nos va a contar su próxima y su nueva aventura. Manuel Ángel Pérez Lima, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Me decías ahora fuera de plato, nos vamos a Cancún porque voy a pitar un mundial. Yo me voy contigo. Vamos, si quieres ir, vamos, encantado. Cuéntanos, porque te vas a pitar un mundialito de niños, pero vamos, una cosa muy grande. Las 16 mejores escuelas del mundo y la verdad que muy contento, muy ilusionado, ya estamos preparaditos, ya estoy en forma otra vez y con ganas e ilusión de volver a sentirme árbitro. Vamos a poder ver las mejores canteras, Manuel Ángel. Sí, las mejores canteras que hay actualmente, sus 12 y la verdad que van a ser tres días enormes de fútbol donde va a haber mucha intensidad, donde van a haber muchos problemas también, muchas soluciones y sobre todo vamos a intentar sacar adelante este torneo lo mejor posible y dando lo mejor que uno tiene. Y eres un asiduo también, ¿no? Pitando este tipo de torneos, de campeonatos, estando también con los más pequeños y enseñándolos también desde tu posición desde pequeñitos. Es importantísimo, es importantísimo. Hace nada, en junio, estuvimos en Orlando, tuve la suerte de dirigir la final entre el Atlético de Madrid y el Español y la verdad que muy bien, aportando nuestro granito de arena a la formación. Ya uno está jubilado, pero hay que intentar aportar nuestro granito de arena a estas jóvenes promesas que en nada estarán en primera división, que en nada estarán representándonos a nivel de selecciones y demás y con un nivel increíble. Nosotros ponemos nuestro granito de arena para que ellos puedan crecer, formarse y sobre todo saber lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Jóvenes promesas, como por ejemplo la nombrábamos ahora en el bloque de deporte, la Miña Mal, este jugador del Barça que está creando tanta sensación y por ejemplo uno de los que tú arbitraste. Uno de tantos, uno de tantos y hace nada, hace nada, antes de la pandemia. En el 2019 estuvimos en Abu Dhabi, él estaba allí con el Barça y la verdad que es genial, ¿no? Cuando ves realmente estos niños, estos jóvenes, que tú los ves, estás con ellos, estás dirigiéndolos, después los ves en un par de años que están ya destacando en primera división, dices tú ¡guau! Como casi algo tuyo, ¿no? Un poquito de mi protagonista. Sí, es que le coges mucho cariño, porque son unos niños increíbles, tú los ves ya incluso en el saludo nada más, los ves, ¿no? Incluso los ves cuando estás con ellos concentrados en los hoteles y demás, ves la ilusión, las ganas que tienen, la calidad que tienen y cómo son esponjas para aprender, no solamente en la parte de los clubes, por supuesto, sino también con nosotros, ¿no? El poder poner esos toques que marcan la diferencia, el poder acercarnos a ellos. Es que justo por eso te quería preguntar, Manuel Ángel, ¿cómo es el trato de ellos? ¿Hay respeto? ¿Notas que saben que la figura del colegiado es algo, entre comillas, intucable? El respeto hay que ganárselo, da lo mismo los años que tengas, da lo mismo el respeto, tienes que ganarte en el campo, tienes que morirte en tu sitio, tienes que saber llegar, tienes que saber transmitir, tienes que saber de personas, si no te van a comer, sean niños, sean adultos. Por eso la importancia de cuando estás con ellos, pues ellos tienen que saber en todo momento quién es el árbitro, quién es el que estamos ahí para ayudar, pero sobre todo el respeto tenemos que ganarnos nosotros, ¿no? Aprovechando tu presencia en Buenos Días, Canaria, Manuel Ángel, también me gustaría preguntarte, pues, por el arbitraje al más alto nivel, en primera edición, segunda edición, nivel europeo, ¿qué tal estás viendo el colectivo en la actualidad? El VAR está haciendo un daño enorme a la personalidad de los árbitros. No puede haber jugadas como el otro día, la de Nacho, una entrada violenta, donde el árbitro tiene que esperar al VAR para decidir. Esas cosas a mí me están causando mucho miedo. El árbitro tiene que tener personalidad, tiene que saber actuar, tiene que dar un golpe en la mesa, tiene que saber controlar los partidos, pero estamos muy pendientes de lo que sucede en las imágenes de televisión y eso yo creo que ha debilitado mucho a la imagen del árbitro y las decisiones que toma sobre el terreno de juego. Continuamente, jornada tras jornada, estamos teniendo noticias de arbitraje, cosas que a mí me da mucha pena, ¿no? Creo que tenemos que volver un poco a actuar en el campo, olvidarnos tanto del VAR y el VAR va a utilizarlo solamente cuando sea necesario. ¿Ha empeorado entonces el arbitraje, Manuel Ángel, por ejemplo, de cuando tú estabas arbitrando al máximo nivel a la actualidad? Sí, ha desmejorado la imagen del árbitro. No se puede pitar con miedo. Incluso los árbitros asistentes a la hora de levantar una bandera tienen que esperar. Eso yo creo que ha debilitado mucho. Incluso tú fíjate, a la hora de celebrar los goles, lo que hacen los jugadores es quedarse quietos para ver qué sucede. No me gusta la imagen que estoy viendo de los árbitros porque creo que un árbitro tiene que tomar decisiones, tiene que arriesgarse, tiene que tirar para adelante y al VAR quiere que corrija los agarrones, tiene que tomar decisiones, un agarrón que no derriba a nadie. Esos agarrones suaves que tú lo ves que se están pitando desde la tele, están debilitando mucho la imagen del árbitro por la falta de la toma de decisiones. Bueno, esto da para muchos. Si te parece, quedamos otro día y hablamos más en profundidad del VAR y de todo el arbitraje y nos quedamos pendientes también de esa nueva aventura. Manuel Ángel Pérez Lima, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ti.